No, vamos a seguir la línea de las últimas semanas con una continuidad y con algunos jugadores que merecen estar en el once, que lo van a estar. Bueno, es cierto que hay futbolistas como puede ser Rioja, que arrastra unas molestias, que no participe, pero el resto creo que, excepto los sancionados, están todos disponibles, así que nosotros queremos competir, queremos ganar el partido, se tiene que ver desde el inicio del partido que vamos a por los tres puntos, nuestra última salida, tenemos que aprovechar el momento, disfrutar de lo conseguido y, por supuesto, seguir compitiendo.